Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy les traigo una receta exquisita. Les mostraré cómo hacer pavo al horno. Súper jugoso, perfecto para celebrar en familia y con amigos. Para hacerlo vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Además de media taza de perejil fresco picado. Usaremos también 2 ramas de romero fresco, 2 ramas de tomillo fresco, 6 dientes de ajo bien triturados y el jugo de 2 limones. Le agregamos también 1 cucharadita de cáscara de limón rallada, además de 2 cucharadas de aceite de oliva. Recuerden que la lista con todos los ingredientes se las estaré dejando al final del video. Ahora mezclamos muy bien todos los ingredientes hasta que se integren. Uso mantequilla para marinar el pavo porque el sabor que le aporta es delicioso. Lo verán si lo hacen de esta forma. Además nos ayudará a alcanzar mejor ese color dorado en la piel que tanto nos gusta. Y por otra parte las hierbas que uso son frescas porque así también el sabor es más intenso. Si no tienen pueden usar ingredientes secos pero mi recomendación es esta. Tratar siempre de usar hierbas frescas. Una vez integrado todo reservamos y podemos precalentar el horno a 200 grados celsius con calor arriba y abajo sin ventilación. Mientras se calienta el horno vamos a ir secando muy bien el pavo con papel de cocina. El pavo que usaré para esta receta pesa unas 15 libras. En caso de que ustedes preparen uno más grande o uno más pequeño siempre tengan en cuenta las proporciones de los ingredientes que he utilizado y el tiempo de cocción del cual les hablaré más adelante porque es fundamental para que esta receta quede perfecta. Ahora lo que haremos será separar la piel con ayuda de los dedos o con una cuchara si lo prefieren. Pero lo haremos con mucho cuidado para no estropearlo. Y luego con ayuda de las manos también untaremos la mezcla de mantequilla por dentro de toda la piel dispersándola de forma tal que cubra la mayor parte del pavo y dejando siempre una pequeña porción para untarla por fuera. Y mientras voy haciendo este paso los invito a suscribirse si es la primera vez que visitan el canal y activen la campanita para recibir mis recetas al momento de publicarlas. De igual manera les quiero decir que les dejaremos en la cajita de descripción varios enlaces de interés con trucos, utensilios y otros detalles que les recomiendo mucho que los revisen. Una vez colocada toda la mezcla de mantequilla, hierbas y cítricos lo que haremos será añadirle sal y pimienta al gusto. Además vamos a colocar dentro del pavo medio limón, media naranja, media cebolla y dos dientes de ajo que le darán mucho sabor mientras se cocina. Le amarramos muy bien las extremidades y si tiene alas completas colócale la punta por debajo de las pechugas, así vas a evitar que se quemen durante la cocción. Luego acomoda el pavo en una bandeja para horno con una rejilla. De esta manera se irá escurriendo todo el jugo que irá soltando. Ahora llevamos al horno precalentado a 200 grados celsius y lo vamos a hornear a esta temperatura solo durante los primeros 20 minutos. Porque luego vamos a notar que comenzará a dorarse, lo que nos ayudará a retener mejor los jugos. Y en ese momento cubrimos la parte más alta con papel de aluminio. De esta manera evitamos que se queme por fuera y se quede crudo en su interior. Pero también en ese instante vamos a bajar la temperatura del horno a 160 grados celsius y seguimos horneándolos por las próximas 4 horas. Durante todo este tiempo iremos abriendo el horno cada 30 o 40 minutos para ir rociándole el jugo por encima. Y así garantizamos que vaya quedando bien jugoso. Como el pavo es tan grande, esta es la temperatura indicada para su cocción, así como el tiempo de horneado. Si ustedes van a hacer un pavo de diferente tamaño, entonces el tiempo indicado es diferente. Por eso, para que no les queden dudas, en la cajita de descripción les dejaremos los tiempos de cocción por cada libra, indicados para preparar este pavo al horno. De igual manera, les recomiendo ir volteándolo del lugar si notan que se dora más de un lado que del otro. Les digo esto porque cada horno es diferente y dispersan y conservan el calor de distintas formas. Por eso es que también le mantendremos colocado el papel de aluminio durante todo el horneado. Solo lo retiraremos para agregarle el jugo cada 30 o 40 minutos y al final, en los últimos 10 minutos, donde subiremos la temperatura a 180 grados Celsius para que se termine de dorar de forma pareja. Cuando lo notemos dorado en la parte más alta, vamos a retirarlo del horno. Y una sugerencia que les hago para comprobar que está totalmente cocido, es usando un termómetro de cocina, donde deberá marcar una temperatura igual o superior a 165 grados Fahrenheit o 73 grados Celsius. Por último, les dejaremos el papel de aluminio colocado encima antes de servirlo. Y ahora les hago extensa la propuesta para preparar este delicioso pavo al horno, que pueden acompañar con una rica salsa como esta. Les dejaré el enlace aquí arriba para que puedan prepararla. Les juro que no se arrepentirán si la prueban de esta forma. Y si lo hacen, no olviden contarme cómo les ha quedado a través de los comentarios. O etiquétenme en Instagram como Receta Cubana y enseguida veré sus publicaciones. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer pavo asado al horno, jugoso e irresistible. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir los videos al momento de publicarlos. Por aquí les dejamos otro video con una rica receta cubana. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.